Las Canarias es una comunidad autónoma española en el Océano Atlántico que dista unos 1.730 kilómetros de Madrid, pero que está a solo unos 95 kilómetros de Marruecos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué le pertenecen a España a pesar de ser parte del continente africano? Pues te spoileo que el origen de los canarios es único en su especie. ¿Te interesa repasar la historia de este peculiar espacio geográfico? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Antes de empezar, repasemos nociones de geografía. Las Canarias son, como ya se mencionó, una comunidad española habitada por 2.1 millones de personas y compuesta por siete islas principales. Estas se dividen a su vez en dos provincias, Santa Cruz de Tenerife, que incluye las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, y la provincia de Las Palmas, que incluye las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. Cuenta además con una serie de islotes, de los cuales la mayor parte de ellos conforman el archipiélago Chinijo. En total, Canarias tiene una superficie de 7.447 kilómetros cuadrados, lo que lo haría la decimotercera comunidad española más extensa. Por su situación geográfica en el Océano Atlántico, ha sido considerado como un puente entre África, América y Europa. Pasando a la historia, según la mitología grecolatina, Canarias estaba situada más allá de las columnas de Hércules, límite del mundo conocido en la antigüedad clásica, por lo que se le atribuyen relatos fantásticos. Algunos consideran que el archipiélago era la ubicación de los campos helicios, las islas afortunadas o incluso de la desaparecida Atlántida. En cuanto a documentación, el historiador romano Plinio del Viejo relata una expedición al archipiélago por el rey en Humidia, estado bereber en el actual Argelia, Juva II. Más adelante, los romanos bautizaron cada una de las islas aunque no llegaron a tener control efectivo sobre las mismas. Antes de la conquista europea, fueron habitadas por una etnia denominada guanches. Aunque esta era la denominación de los aborígenes de Tenerife, posteriormente se extendió para los antiguos habitantes de todo el archipiélago. Los guanches eran de origen bereber, es decir, son los descendientes de los habitantes del norte de África que emigraron por la desertificación del territorio continental. La fecha de llegada de los primeros habitantes es incierta, aunque se estima que pudo haber sido entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo. Asimismo, los guanches no habrían creado una unidad política, sino que en cada isla existían varias tribus o reinos independientes con escaso o nulo contacto entre ellos. Los aborígenes canarios asimismo desarrollaron su propia religión. Esta se enmarca dentro de la mitología guanche una serie de creencias politeístas y animistas que sacralizaba ciertos lugares como roques y montañas. Algunos de sus ídolos están grabados en barro o piedra y también practicaban algunos cultos como la momificación de cadáveres. La vida tradicional y aislada de los guanches no cambiaría hasta el siglo XIV. Es aquí cuando las potencias marítimas europeas comienzan a explorar las aguas atlánticas, por lo que se dan sucesivas visitas de mallorquines, portugueses y genoveses. Estas comenzaron con simples desembarcos y el envío de algunas misiones cristianas. En 1355, el papa Clemente VI nombra a un noble castellano como el monarca del Principado de la Fortuna, dando así pase libre a una posible conquista de las islas. La conquista en sí se inicia desde principios del siglo XV, cuando se da una expedición a la isla de Lanzarote al mando del normando Jean de Bettencourt, motivado por la explotación de la horchilla de donde se extrae un colorante para el color púrpura, usado por la nobleza de la época. A esta le siguieron Fuerteventura, el Hierro y la Gomera, las islas menos pobladas y que ofrecieron poca resistencia. La conquista betencouriana finaliza en 1418, cuando venden sus dominios a nobles castellanos. Es así que se inicia la conquista señoría de Castellana, realizada por la nobleza a cambio de un pacto de vasallaje. A este le sigue el segundo periodo conocido como la conquista realenga, efectuada directamente por la corona hispánica durante el gobierno de los reyes católicos. En esta nueva etapa se inicia la conquista de las islas remanentes, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, los territorios más poblados, mejor organizados y con una orografía más complicada. El hidalgo más destacado de este episodio fue Alonso Fernández de Lugo, quien luego de participar en la conquista de Gran Canaria, emprende ahora sobre La Palma y Tenerife. La invasión de La Palma se da entre 1492 y 1493 con el engaño y captura del Mensei Tanausú, denominación guanche para jefe indígena. La mayor resistencia la darían los guanches de Tenerife, quienes incluso consiguieron una victoria sobre los castellanos al mando de Tinguaro en la primera batalla de Acentejo. Sin embargo, los guanches son vencidos en las batallas de La Laguna y Segunda de Acentejo, lo que implicó el control total de los castellanos sobre el archipiélago. Y aunque existieron posteriores focos de resistencia a manera de guerra de guerrillas, se les fue imposible mantener la autonomía. A pesar de que la conquista definitiva culminó oficialmente en 1496, no sería hasta 1526 que la corona expide una real cédula por la que se crea un tribunal con residencia en Gran Canaria. El proceso de mestizaje es algo que no fue exclusivo en América y que se dio en gran parte en el archipiélago, por lo que es evidente que los actuales canarios son la mezcla de bereberes con españoles. Por otro lado, comienza un proceso de migración no solo de castellanos, sino también de normandos, bereberes norteafricanos, portugueses, comerciantes genoveses, entre otros, que acentúa aún más el proceso de mestizaje. Si bien Colón fue el primero en usar las Canarias como escala para sus viajes a América, con el tiempo el archipiélago se convirtió en una de las principales escalas para las rutas hacia el nuevo mundo. Durante los siglos siguientes, la economía de la isla se basó en autoconsumo agrícola y ganadero, así como en la exportación de horchilla y azúcar de caña. Ya hacia el siglo XVIII se inicia una serie de ataques corsarios a las islas. Durante la primera coalición contra Napoleón, el almirante Horatio Nelson intenta someter al archipiélago canario. Es así que se da la batalla de Santa Cruz de Tenerife, en donde las milicias canarias repelen el ataque del marino británico. Este hecho es considerado de vital importancia debido a que ese día pudo cambiar el destino del archipiélago de ceder ante los ingleses. Los inicios del siglo XIX se ven marcados por duras recesiones originadas por las crisis del siglo anterior y las medidas proteccionistas desde las reformas borbónicas, que empeoraron con la independencia de los territorios españoles en América. Es así que inician constantes hambrunas que motivaron una serie de emigraciones. Las principales fueron a Cuba y Puerto Rico, aún bajo soberanía española, pero también a las jóvenes repúblicas americanas, especialmente a Venezuela. Sin embargo, a fines del siglo XIX, la economía canaria puede dar un respiro gracias al colonialismo europeo en África, que volvió a convertir el archipiélago en una escala estratégica para las rutas atlánticas. Ya en el siglo XX comienza a organizarse el nacionalismo canario, que busca la consideración del archipiélago como una nación basado en las diferencias culturales e históricas con la España peninsular, y el que se vio debilitado por el pleito insular entre las clases dominantes de Tenerife y Gran Canaria por ser el centro hegemónico del archipiélago. Tras la guerra civil española y la consecuente dictadura militar, volvieron tiempos difíciles para Canarias, cuya relación con otras economías ajenas a la española se vio interrumpida. Y es la década de los 60 cuando se inicia a considerar el turismo como una nueva alternativa económica, el cual sigue siendo de vital importancia hasta la actualidad. En 1982 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias, con lo que el archipiélago da un gran paso hacia una mayor autonomía. En 1996 se le da a Canarias el rango de la nacionalidad, hecho impulsado por varios sectores que se basaban en las nacionalidades históricas, término recurrente en la política española para designar a las comunidades que se declaran con una identidad colectiva, lingüística o cultural diferenciada del resto de España. Y no es para menos que Canarias sea considerada como una nación histórica debido a sus orígenes bereberes que hacen que hoy en día sea un pueblo único. ¿Considerarías que Canarias debería seguir ganando más autonomía con respecto a España? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!